Música Perroche de talento se vivió durante el cierre del 24º festival Internacional del Mariachi Participaron los mejores mariachis representativos de Calimaya Y mariachis que han tocado a nivel nacional e internacional Es un festival que es el único a nivel región que es internacional 10 días llenos de música que recibieron a propios y visitantes Y nunca se había visto tanta gente Y es un festival a nivel nacional que todos estamos disfrutando Está muy padre su tradición y ojalá que la sigan haciendo así El mariachi poniendo en lo alto la música mexicana Lo personal es algo que, un género que a mí me gusta mucho Y pues es un género muy bonito, el regional mexicano Deleite con la tradición que distingue a Calimaya Calimaya es una tierra muy bonita, llena de mariachi En la cual yo me siento orgullosa Porque pues es una zona mexicana en donde tú presumes A las habilidades de las personas que desarrollan la música clásica Es rescatable que la música regional mexicana Perdure y siga en nuestras tradiciones Estoy muy orgullosa de Calimaya y espero que todos estén igual que yo Cabe destacar algunos reconocimientos como el otorgado a Rodolfo Flores de León De 81 años, al ser el autor del corrido de Calimaya Y uno de los precursores del mariachi en el año de 1976 Que siga adelante y que pues le agradecemos muchísimo Que este año que fue y pues ya se puede ser el último Que pues echó la casa por la ventana y que siga adelante Yo le pido mucho a Dios que le dé muchas fuerzas, muchos años Porque ha sido un ejemplo para todos los calimayenses ¡Adiós! TV Urbana Noticias